Desde Comi por Acana Masi a unga comi mangan Sinta bautin wa tapana Oh 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 Gua que tiempo pulapai Quiere comita mi sol Pero mi tierra tiene dos y vai Oh 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 Bonita tierra con bonita hera Con agradecimiento, nuestra que da Passo nos popola baila fiesta gozá Cantacos nunca lo esboznan Passo judithera a mitad Judithera nuestra Judithera a mitad Judithera nuestra Judithera a mitad Juditera no está, Juditera mitad, Juditera no está Naturaleza con su riqueza, y un cultura con nosa mezcla Un paisaje con Dios abendiciona, boniteza con Mestres ni a valorar Un belleza con nos la mata refleja, negligencia con Mestres todavía acepta Con Mestres todavía acepta Unita tierra con bonita era, con agradecimiento nos te queda Passo nos propó la baila, fiesta gosan, canta costan con nos fostan Passo Juditera mitad, Juditera no está 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 Y a mi cubo nos turta mezcó Nos turtindo lo mío junto nos dos Y a mi cubo nos turta mezcó Vivando en un isla trajador de Dios Y a mi cubo nos turta mezcó Nos turtindo lo mío junto nos dos Y a mi cubo nos turta mezcó Y a mi cubo nos turta mezcó Bola, baila, fiesta, goza, canta, acostan con nos fostan Paso Juditera a mitad, Juditera no está 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 Yo no soy Juditera Yo no soy Juditera a mitad, Juditera no está Juditera a mitad